Un minuto sobre la igualdad Conoce las actividades del secretario técnico Francisco Ceballos Tejada mantuvo reunión con Javier Ortiz, asambleísta de la Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes para abordar temas sobre este grupo de atención prioritaria, diálogo también sobre el COPINA En Los Ríos participamos de la socialización del proyecto de apoyo a la regularización migratoria de ciudadanos venezolanos en situación vulnerable Continuamos con el proceso de socialización de procedimientos y protocolos para la aplicación de medidas administrativas de protección integral de derechos a favor de las personas adultas mayores con los consejos y juntas cantonales de protección de derechos en las provincias de Chimborazo, Cañar, Loja y Zamora y cantones como Balao, Naranjal y El Pan Proporcionamos asistencia técnica a la secretaria ejecutiva de Santa Ana para la designación de miembros del consejo cantonal Proporcionamos asistencia técnica al Consejo Consultivo de Jóvenes de Chordelé En Huachapala fuimos parte de la elección del Consejo Consultivo de Jóvenes y en El Pan aportamos en el desarrollo del plan de trabajo del consultivo de adultos mayores En Quevedo y Ambato participamos de la elección de representantes de personas adultas mayores Además trabajamos con adolescentes para coordinar actividades en Tungurahua ¡Gracias! 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 ¡Gracias!